Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video explicando un poquito sobre lo que es el VIP Para que sirve y como conseguirlo Antes que nada si tu eres nuevo en mi canal Bienvenido, siéntete como en casa Mi canal es tu canal, toma asiento, ponte cómodo Si es que quieres informarte sobre este tema Me vi en la necesidad de hacer este video Debido a que a raíz de la actualización Surgieron muchísimas dudas y yo quiero aclararselas Así que comencemos Primero que nada que es el VIP Bien, el VIP es un estatus que nos ha ofrecido Gameloft A raíz de esta nueva actualización En el cual pues recibiremos algunas recompensas varias Depende el nivel de VIP que seamos Hay que decir que cuando recién comienzas eres VIP número 1 Y el máximo nivel de VIP es nivel VIP número 10 Esto no tiene absolutamente nada que ver con los niveles de Modern Copa 5 Hablando del nivel 1 al nivel 120 Esto es totalmente aparte Debido a que los niveles del 1 al 120 Siguen siendo exactamente los mismos Y se requiere exactamente lo mismo para subir En cambio pues el VIP es un... En cambio el VIP es un estatus totalmente diferente Con sus beneficios propios Como por ejemplo si tu eres VIP número 1 Lo que tienes es un bonus de puntos de armas de 1% Probabilidades de paquetes de provisiones de 1% Duración de usuario avanzado de 1% Puntuación de eventos potenciados 1% aumenta El precio de traje reduce 1% Y un bonus de polvo de diamante de 0% Estas son las herramientas que se ven afectadas Las herramientas que reciben algún tipo de beneficio por ser VIP Hay que decir que para poder conseguir el VIP Número 1 no se requiere absolutamente nada Con el simple hecho de actualizar el juego Ya lo estarías obteniendo Bien ahora ya sabemos que es el VIP Pero para que sirve Pues bien como te he comentado El VIP tiene diferentes tipos de beneficios Cada nivel de VIP te ofrece beneficios distintos Cada vez mejores Como por ejemplo ya hemos tocado lo que son los beneficios de nivel 1 Pero que tal si tocamos algo mas adelante Por ejemplo el nivel que soy yo Yo soy VIP número 5 Y los beneficios que me ofrece mi nivel de VIP Son bonus de puntos de arma un 8% Probabilidades de paquetes de provisiones por 5% Duración de usuario avanzado más 10% Puntuación de eventos potenciados de más 12% El precio de los trajes reduce un 6% Y el bonus de polvo de diamante aumenta un 10% Estos son los beneficios que me ofrece el ser VIP número 5 Como te comento conforme vayas aumentando tu nivel de VIP Te estarán dando más beneficios Como por ejemplo el último nivel de VIP al máximo es el nivel 10 Y lo que te ofrece este nivel de VIP Es un bonus de puntos de arma de 30% Probabilidades de paquetes de provisiones de 35% Duración de usuario avanzado más 20% Puntuación de eventos aumenta un 30% El precio del traje reduce hasta un 20% El bonus de polvo de diamante es 25% Y de las novedades más grandes que nos ofrece el VIP número 10 Es que tenemos una nueva ranura Para poder equiparnos una nueva clase y una nueva arma También tenemos la opción de privatizar nuestro perfil como jugador Y podremos tener el estatus de veterano Podremos ser veteranos Estos son los beneficios que nos ofrece el usuario VIP Para esto sirve el usuario VIP Para recibir algunas recompensas extras Esto varía obviamente Depende del nivel de VIP en el que te encuentres Bien, ahora yo sé que es el VIP También sé para qué sirve Lo que quiero saber es cómo lo consigo Cómo yo consigo subir de nivel VIP Qué es lo que yo necesito para ascender de nivel de VIP Esto es sencillo La única forma rápida y segura de subir de nivel de VIP Es comprando águilas Aquí podemos ver cuántos puntos VIP se requieren Para llegar al nivel 4 Los cuales son 860 También nos muestra cuántos puntos requerimos Para poder llegar al nivel 5 de VIP Y son 2000 Entonces para llegar mínimo al nivel 4 Y subir hasta el nivel 5 Tenemos que tener un mínimo de 2000 puntos Como pueden ver yo tengo 2035 Por eso es que he ascendido al nivel VIP número 5 Y si yo quisiera ascender al nivel de VIP número 6 Necesitaría tener un mínimo de 4300 puntos Como pueden ver pues yo me quedo bastante corto Ya que apenas tengo 2035 Bien, ahora yo sé cómo poder ascender de nivel Mi pregunta es ¿Cómo consigo yo los puntos de VIP? Ok, esto es muy muy sencillo Simplemente nos vamos a ir aquí a las águilas Y aquí resuelve tu pregunta Debido a que depende cuántas águilas compres Serán los puntos de VIP que te darán Como puedes ver si tú compras 100 águilas Te estarían dando 100 puntos VIP Sin embargo, si tú compras 2300 águilas Te estarían dando 2300 puntos VIP O sea que si yo comprara el último paquete Que me da 2300 puntos de VIP Lo que haría sería automáticamente Irme al nivel 6 de VIP Ok, al nivel 6 ¿Por qué? Porque tengo 2035 puntos Más 2300 que me darían por comprar las águilas Serían 4335 Y solamente requiero 4300 para subir a nivel 6 O sea que automáticamente Al comprar estas 2300 águilas Estaría ganando 2300 puntos Que me ayudarían a ascender al nivel VIP número 6 Esa es la manera rápida y segura De sumar puntos de VIP Depende cuántas águilas tú compres Será la misma cantidad de puntos VIP que te estarán dando Ok, bien Yo sé que esto es así Ahora explícame Cómo puedo yo conseguir puntos VIP Sin necesidad de gastar nada Yo no quiero consumir las águilas de Modern Combat 5 Yo quiero ascender de VIP Pero sin gastar absolutamente ningún peso La opción que tiene Gameloft para ti en estos casos Es que te estarán dando una recompensa diaria De 10 puntos de VIP Cada 2 días Como puedes verlo aquí en esta imagen Te estará dando 10 puntos de VIP Cada 2 días A excepción de los usuarios avanzados A los cuales les estará dando 20 puntos Ok Esto tiene sus pros y sus contras Debido a que está bien Que les puedan ofrecer Aunque sean unos pocos puntos Aunque sean 20 o 10 puntos Cada 2 días Lo malo es que Los días que te dan puntos VIP No te están dando fichas Y esto es un punto muy muy negativo Porque como sabemos Los paquetes ahora cuestan 120 águilas Casi 2 semanas Tendríamos que esperar para comprarnos Sin embargo Los días que te den puntos VIP No te darán águilas Lo que hará pues que sea más tardado aún Poder conseguir un paquete Así que Pues ya depende Cuáles sean tus necesidades Ahora que sabemos Qué es el VIP Para qué sirve Cómo se consigue Y cuánto necesito Para subir de nivel Hay uno que otros mitos Que me gustaría aclarar Debido a que tienen Una idea errónea De lo que es la verdad Comenzando por el primero Que sería Que no te dan nada Pero nada De puntos de VIP Al finalizar alguna partida Como están viendo en la imagen Aquí dice que te dan 1% Y aparece el símbolo de VIP Esto es Un por ciento extra Que te está dando De polvo de diamante Porque si vamos aquí A la sección de VIP Y vamos a los beneficios Que nos ofrece Podemos ver que Casi al final dice Que te está dando Un bonus De polvo de diamante De 10% Por eso es que te aparece Ese 10% Con el símbolo de VIP Porque es un 10% Extra De polvo de diamante En ningún momento Te están hablando De que te están dando Puntos VIP No Es solamente un 10% Por ser usuario VIP Otro mito Que ha surgido Es que te dan Puntos de VIP Al ganar eventos potenciados Al ganar partidas En los eventos potenciados Esto también es falso Como pueden ver en la imagen Te aparece que te están dando Algunos puntos de VIP Esto es totalmente falso No te están dando Puntos VIP Si nos vamos nuevamente A los beneficios que te ofrece Podemos notar que dice Puntuación de eventos potenciados Aumentada un 12% Entonces Lo que te están dando Es un 12% Extra De puntos De eventos potenciados No te están dando Puntos VIP Te están dando Puntos de eventos potenciados Así que bien Dicho eso Creo que ha quedado claro Absolutamente todo Ya sabemos Absolutamente todo Sobre VIP Ya nadie Pues no puede Echar mentiras ¿Verdad? Espero yo que les haya quedado Totalmente claro Si tienes alguna duda Recuerda que para eso Está el área de comentarios ¿Bien? Espero yo que el video Te haya gustado Y que te haya servido Lo más importante Si es así No olvides Regalarme un like En la parte inferior Del video Ya que tu like Me ayuda a saber Que el video Te sirvió Y te gustó También no olvides Suscribirte a mi canal Si aún no estás suscrito Debido a que Así te enterarás De lo último De lo último Subo video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides Compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayudan muchísimo Pero muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflect on everything we know How do you dance Out from the infinite The rate of growth In the infinite Out from the infinite Co-champ ¿Qué pasa si no estás In Buttre ¿Qué pasa si no estás